La Fiscalía General de la República de San Miguel recibió una llamada en horas de la madrugada de este día, donde se les informaba sobre un supuesto hecho violento. Sin embargo, al realizar las investigaciones iniciales, aparentemente se trata de un agente policial que decidió quitarse la vida. Esto se registró en Cantón, el palón del municipio de Lolo Tique. Es así que el compañero fiscal de turno se constituye al lugar, específicamente el lugar que ya les mencioné, y encontramos el cadáver del señor Carlos Mario Cruz Enrique, de 26 años de edad, que efectivamente es agente policial, pero se encontraba de licencia en su casa de habitación. En la escena se pudo determinar que hay un arma de fuego percutada y el oxiso presenta una lesión a la altura del pecho. En la investigación preliminar se ha determinado que él estaba, como le dije anteriormente, de licencia. Aparentemente hay una discusión con su esposa y él toma esa decisión fatal de quitarse la vida. Según informe fiscal, las investigaciones continúan para descartar que se trató de un hecho violento, por lo que Medicina Legal se encuentra realizando la respectiva autopsia. Ahorita nosotros estamos haciendo las investigaciones para descartar la hipótesis y tener por confirmado que realmente es un suicidio. El cadáver por cuestiones forenses se mandó a medicina legal para la autopsia y determinar la causa exacta de la muerte de este agente policial. Ok, la vamos a investigar. El arma se encontró, inclusive está percutada con sus respectivas municiones y vamos a tener que hacer un análisis. En todo caso, si es arma policial, va a tener registro en la policía y nos va a determinar si era arma de equipo o no. La verdad que no quiero adelantar para tener por escrito el hecho de que sí es arma policial o era particular lo que él tenía en su poder. La versión que maneja la Fiscalía es que el agente fallecido se encontraba bajo los efectos del alcohol. Los hechos ocurren en altas horas de la noche. En la casa de habitación solo se encontraban su señora esposa y sus menores hijos. En la entrevista previa que se hace, pues aparentemente no había nadie más. Fue una discusión acalorada, una decisión que él toma porque aparentemente según la versión de la esposa llegó bajo los efectos de bebidas embriagantes. Eso es lo único que tenemos. Vamos a tener que descartar para confirmar realmente esa situación y poder dar, pues por concluir, si es así la investigación, si no hay que determinar quién o quiénes fueron los que participaron en esa situación, pero todo apunta a que fue una decisión de suicidio la que él comete. Carlos Cruz estaba destacado en el puesto policial de Guatagiagua, departamento de Morazán. Sin embargo, en los últimos días había sido trasladado hacia San Francisco Botera. Con imágenes y edición de Dorear Guetta, Lisset García, Noticiero Telemas.